No va a ser uno que sea aleatorio para que se mueva como locos, ¿sí? Nos conviene usar precisamente aleatorios. Por ejemplo, aquí si el signo yo lo quiero aleatorio, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan del choice? Vamos a llamarle aquí crazy, ¿no? Aquí vamos a ponerle que la lista tenga más uno y menos uno, ¿sí? Es más, vamos a ponerle un cero también para que no gire. ¿Cómo era la librería? Random, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Aquí lo que voy a multiplicar, que sea aleatorio, sería random.choice, ¿verdad? ¿Algo así? Vamos a hacerlo afuera para ver si vamos bien. Primero vamos a experimentar aquí. Random.choice. Esto generó un cero, menos uno, 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 ¿se fijan? Es decir, hagan de cuenta que ustedes tienen una roblepa rusa y va a seleccionar uno aleatorio de estos tres. Pues vamos a ver qué dibujo. Hay un error. Ah, este ya no es necesario. Está medio loquito, ah. ¿Para que gire más? ¿Cómo le haría para que gire más? Que sea más probable que gire. Vamos a balancearlo aquí para que gire más frecuentemente. Le aumentamos ahí de 6 a 10 para que haga un poquito más de movimiento. Sí, vamos a ponerle mucho más de movimiento. Aquí le parece unos 36 y aquí sí, como loco, que se mueva. Podemos ponerle también random ahí los ángulos. Ah, eso estaría muy padre. Ah, mira. Ah, caray. Se podría ir más grande. Y lo vimos. Que no se mueva tan rápido. Ok, entonces, muy buena idea de cambiar el ángulo. ¿Cómo sería con el ángulo aquí? Aquí ya no nos conviene una lista, sino sería random. Como un entero, ¿verdad? Este, un entero. Claro. Que gire de 15 a 170, de 10 a 170. Está padre, ¿verdad? Como cuando apenas aprendí a escribir. Igual el tamaño, pues lo podemos hacer un poquito random. Que más o menos... Lo de abajo de Robot Crazy, ¿viene siendo el tamaño o los movimientos? Sí, este es el tamaño y este es el número de pasos, 36 pasos. Ok. ¿Y el de arriba, el de uno, el de la S? Ah, la S. Este es uno que gire más 90, más 90. Pero grados, bueno, no, ¿ven? Si es que gire a la derecha, que no gire, o que gire a la izquierda. Otra cosa, es la distancia, ¿verdad? Que aquí sea un random, de 3 a D. Ya estoy haciendo una locura. Me dio un error ahí. Ah, es que es random. Y por eso les dije que iba a estar muy crazy de ahí. Pues ya aparece una bacteria ahí que se anda moviendo, ¿verdad? Ahí anda el coronavirus para todos lados. Está padre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que creció más en complejidad? ¿Más código o más datos? Claro. Más datos. Más datos. O sea, los datos empezaron como que a ser más importantes. Y los comandos, como dice la compañera, pues se volvieron un poquito más enredados. Pero son poquitos, ¿sí? En realidad no es mucho código el que escribimos. Tan es así que el robot para moverlo usó dos cosas, ¿verdad? Este es el que genera datos y ese es el que me interesa más. Se fijan, es el que en este caso genera 36 datos. Aquí sí le cambiamos a que sean casos más chiquitos. ¿Tendría suerte que el color sea aleatorio también? ¿Dudas? ¿Cómo se sienten ya con Python? ¿Cuántas tareas tenemos? Esta es la cuatro. ¿Sería la quinta, no, profe? La cuarta es la de los bloques. Los bloques. Sí, es cierto. Entonces, esta es la quinta. ¿Profe, los sociales para ver dónde para buscar información? Ya ves, una clase sí te afectó. Yo les recomiendo que chequen los videos de lo que vimos en la clase pasada. ¿Esta clase te la va a subir en video? Esta también la va a subir en video. Y el cuaderno ahí está también, ya lo tiene. Es importante, si vean tutoriales, ahí les voy a poner unos links si quieren. ¿Saben? Y no se me despeguen mucho, pues cada clase que falten sí les afecta. ¿Algo más? No, sería todo por el momento. Gracias, profe. Está bien, profe, profe. ¿Ok? Entonces, ¿están todos bien? Y nada más comentarles una cosa. Los que estén al tanto del curso no van a tener problemas para terminarla en el tiempo correcto. Los que se me queden rezagados están anunciando que hasta julio parece ser para regresar. Y pues nada más serían los casos que estén pendientes. Y muchos van bien. Síganle, sí, echándole ganas. Y sirve que terminan a tiempo. Sí, muy bien. Pues es la clase pasada, no me conecté, pero ahí nos ponemos a corriente. Sí, checan los videos. Sí. Bueno, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Checamos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias!